No hay perseguidos políticos, no hay secuestrados, no hay desaparecidos, no hay asesinados, no hay persecución política contra los opositores de Venezuela, no hay derechos humanos de los opositores de Venezuela, no hay una sola palabra, digamos, ¿qué pasó con esa bandera de los derechos humanos que embanderaron durante los últimos 25 años? Bueno, no hay derechos humanos porque no hay una sola palabra con respecto a lo que está sucediendo, pero no te preocupa en absoluto, lo digo por todo el kirchnerismo, no te preocupa nada de nada de nada de lo que están viviendo. Finalmente, Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio con respecto a la situación en Venezuela, no fue tan particular en la situación en Venezuela, sino que participó de una conferencia donde se hablaba de los fenómenos electorales, de la región, y tuvo que hablar, por supuesto, de Venezuela. Una particularidad, en ningún momento de su explicación mencionó Nicolás Maduro. No, no lo mencionó directamente. No lo mencionó nunca. Habló, por supuesto, de lo que está pasando, dio a entender que es imprescindible conocer las actas, unas actas que están postergadísimas. La oposición ya mostró actas, el oficialismo no, pero dijo, bueno, tienen que mostrar las actas por el legado de Chávez, por el pueblo de Venezuela y por el legado de Chávez. El legado de Chávez es Maduro, ¿no? O estoy equivocado yo, digamos, no hay Maduro sin Chávez. Y Chávez dejó a Maduro. El legado de Chávez no es que publiquen las actas. El legado de Chávez es esto que está padeciendo Venezuela en este momento. Exactamente, ahí está el mensaje a Maduro, sin mencionarlo, ¿no? Pero después, un mensaje, lo estamos esperando un poco las declaraciones de Cristina. Podemos decir un tanto ambiguo, diciendo, en Venezuela no hay diablos ni ángeles, ¿no? Y un poco en esta línea fue que ella comenzó a explicar, por un lado, lo que ella dijo fue y apuntó directamente contra los bloqueos económicos, contra Venezuela, ¿no? Diciendo, bueno, los únicos dos países a los que se les ha hecho esto son Venezuela y Cuba. Esto no está en los manuales económicos, ¿no? De hecho, citó a economistas, citó a economistas que muchas veces suele mencionar el presidente Javier Milei, ¿no? Ahí podemos decir que hubo cierta derivación y mensaje para el presidente. Y lo que dijo es, bueno, nadie aprende a gobernar con bloqueos. También apuntó muy duramente contra la OEA, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero no apuntó ni contra el castrismo ni contra el chavismo. No, para nada. Vamos a escucharla, vamos a escuchar un poquito algunos extractos de lo que dijo ayer la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia. Por el propio legado de Hugo Chávez que publiquen las actas. Que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir. Que se publiquen las actas. Que se publiquen las actas. Algo que vienen pidiendo desde el principio de todo esto, cuando dijeron, hemos ganado. Y medio como diciendo, no, hemos tenido un problema de hackeo desde Estonia, desde las islas de acá, de las islas de allá. Y por eso no estamos mostrando las actas, pero las actas existen y por eso hemos ganado, dijo Maduro. La oposición había logrado hacer una especie de red de contención entre fiscales para hacerse de las copias de las actas. Y las publicaron prácticamente la misma noche o al día siguiente. Exacto, ya están publicadas. Ya están publicadas. Más del 84% de las actas donde lo dan, bueno, ampliamente triunfante Edmundo González Urrutia. Y de esto fue que habló Cristina Kirchner. Bueno, ella también hizo alusión al hackeo que menciona justamente Nicolás Maduro. Y mencionando eso, después lo que hice es, bueno, presenten las actas por el legado de Chávez. Pero ¿qué grado de credibilidad pueden llegar a tener unas actas presentadas 10 días después? A ver, Cristina lo que está planteando es, presenten las actas. Si viene Maduro y dice, bueno, acá tenemos las actas. Y las actas indican lo que nosotros venimos diciendo en el primer momento. ¿Ya está? ¿Se terminó todo? ¿Está todo bien? No hay nada para decir con respecto a lo que está pasando en este momento en Venezuela con respecto a las consecuencias. Bueno, a ver, no se refirió a los muertos, no se refirió a quienes están apresados, ¿no? No se refirió a las manifestaciones. De hecho, tampoco se refirió a la marcha que había transcurrido horas atrás. O casi en simultáneo, te puedo decir, mientras que ella estaba hablando. Eso no se refirió, pero sí, en realidad sí se refirió. Y te digo, ¿cómo? ¿Se solidarizó con los políticos de la oposición que están sufriendo una persecución denodada? Tuvo un mensaje bastante particular, te diría que en un tono irónico para lo que es María Corina Machado, ¿no? Que le dijo, bueno, afortunadamente estuvo, palabras más, palabras menos, poco tiempo en la clandestinidad, ¿no? Mirá, si te parece escuchar muy bien, ¿qué es lo que decía? Vamos a escuchar a Cristina con respecto a esto. De cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad. Nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas. Así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo, muy sentirse muy mal y muy inseguro. Una pregunta que tengo para hacer. Durante mucho tiempo el kirchnerismo se embanderó en la cuestión de los derechos humanos. Somos los representantes de los derechos humanos, nadie hizo nada por los derechos humanos como lo hicimos nosotros. ¿Qué pasa con los derechos humanos de los opositores en Venezuela? ¿No hay perseguidos políticos? ¿No hay secuestrados? ¿No hay desaparecidos? ¿No hay asesinados? ¿No hay persecución política contra los opositores de Venezuela? ¿No hay derechos humanos de los opositores de Venezuela? ¿No hay una sola palabra? ¿Qué pasó con esa bandera de los derechos humanos que embanderaron durante los últimos 25 años? No hay derechos humanos porque no hay una sola palabra con respecto a lo que está sucediendo. Podés estar de acuerdo con Maduro, podés creer que Maduro está diciendo la verdad, pero no te preocupa en absoluto, lo digo por todo el kirchnerismo, no solamente por la expresidenta, ¿no te preocupa nada de nada de nada de lo que están viviendo los que no están de acuerdo con Maduro? ¿Está bien que por el simple hecho de no estar de acuerdo con Maduro tengan que padecer lo que están padeciendo? ¿Que un presidente de la nación abiertamente diga, estamos construyendo dos centros de detención para terminar de detener a aquellas personas que están desafiando nuestro gobierno? ¿Está bien realmente? ¿No hay derechos humanos? ¿Los derechos humanos son solamente de los amigos? ¿Los nuestros sí tienen derechos humanos, los otros no tienen derechos humanos? ¿Cuba no es una dictadura? ¿Los opositores del régimen de Cuba no tienen derechos humanos? ¿No corresponde también que haya un pedido de respeto hacia los derechos humanos de aquellos que no comparten la ideología del régimen castrista? ¿Los que están detenidos, los que están perseguidos? ¿No hay palabras de aliento y de solidaridad para aquellas personas? ¿Solamente hay derechos humanos para los nuestros? ¿Nada más? A mí me llama poderosamente la atención la omisión de esa parte de la historia. Vos podés estar en desacuerdo con un montón de cuestiones, podés estar de acuerdo ideológicamente, pero los derechos humanos no tienen ideología y aquella persona que fue detenida, que fue secuestrada, que fue perseguida, no importa si es de izquierda o de derecha, tiene derechos, tiene derechos humanos. No puede ser que no haya una sola mención con respecto a eso. Me llama poderosamente la atención la omisión a esa parte de la historia, ¿no? El bloqueo... Sí, ella habló, digamos, cuando hizo un repaso histórico, ¿no? Por la situación de Venezuela. Ella, bueno, habla de, por supuesto, de que esto ha generado muchísima violencia y sobre todo en los últimos años. Eso sí lo dice. Ahora bien, es cierto que no puntualiza en qué es lo que pasa después y la crisis desatada a partir de los comicios del domingo, ¿no? Sí pide las actas, pero acto seguido también habla de la cuestión del bloqueo, apunta contra la OEA. Esto también fue una de las críticas, ¿no? Diciendo, bueno, la OEA murió cuando fue el conflicto de Malvinas. ¿Por qué? Porque no respetó el tratado de reciprocidad, bueno, de los países. Y luego también tiene críticas con la OEA a partir de la situación en Bolivia, ¿no? Como diciendo que se avaló un golpe en Bolivia que podría haber terminado con la muerte de Evo Morales. Esto es lo que dijo la ex vicepresidenta ayer, digamos, hablando de la situación en Venezuela. Vos recién hablabas de que, bueno, en línea con el peronismo que no se pronunció. Bueno, es cierto que podemos decir que Cristina Kirchner es una de las referentes del peronismo que, bueno, más abiertamente o más categóricamente se pronunció en relación a Venezuela, ¿no? Después podemos decir, bueno, de qué forma, pero es llamativo el silencio del resto. La pronunciación es, estamos esperando las actas. Como diciendo, si Maduro presenta unas actas que dice que ganó, bien, vamos para adelante. Bueno, es en línea con un poco las declaraciones de Lula Silva, ¿no? De Brasil, también de AMLO, ¿no? En México un poco en esa línea. Para mí es muy preocupante, es muy preocupante. Gracias.